Gracias. Un pequeño gran error que ha habido aquí un compañero que le agradezco de antemano que me lo diga. En la bibliografía y el trabajo que se ha hecho en los archivos soviéticos, el autor es Bofarul, no Boraful. Y yo, por un error, he confundido las letras. Lo digo porque quien haya hecho fotos o haya intentado copiar el nombre, por favor, discúlpenme. Lo conozco, es obra de referencia, lo habré leído unas 300 veces, pero como digo, vamos a echarle la culpa también a Welling. Bueno, Cansancio, disculpen. Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a los cuatro ponentes por la ilustración tan magnífica que nos han hecho y la verdad es que a mí me ha encantado. Y ahora una pregunta muy concreta para la profesora Velasco. La participación de los árabes en las brigadas internacionales ha sido silenciada interesadamente o es mi ignorancia personal la que me impide haberlo sabido? Porque esta mañana cuando he visto ese punto, la verdad es que me ha sorprendido agradablemente, pero reconozco que no tenía la menor idea de que los árabes habían participado en esto. Por eso mi pregunta. Gracias. Pues, si es intencionado, habría que preguntarle a los que han mantenido esa intención durante mucho tiempo. Realmente es verdad que es un tema de estudio que dentro de la historiografía árabe está comenzando a emerger. Le he comentado la fecha de 1984 de esta tesis doctoral sobre Nayati Sidghi y los primeros trabajos de Ben Salem son también de la década de los 80. Pero no han conseguido arrancar todavía o crear una escuela o continuar con una serie de investigaciones. Y también hemos de tener en cuenta que en muchos de estos países la situación no permite que, digamos, la vida intelectual discurra por los derroteros que debería. Pero sí que es verdad y vengo del mes de noviembre del año pasado en el Congreso de los hispanistas árabes, hispanistas que no historiadores, ya se estaban realizando estudios muy importantes de españoles en los campos de concentración durante la Guerra Civil y Segunda Guerra Mundial y de los árabes que pudieron haber participado en la Guerra Civil y Segunda Guerra Mundial. Son primeros pasos de esta historiografía árabe, pero realmente tampoco ha contribuido a que sea excesivamente conocido ni aquí ni allí. Intencionalidad aquí. Estamos en un mundo de consumo rápido, todo. Comida, salud, libros, medios de comunicación, noticias en televisión. Es mucho más fácil y más sencillo reforzar nuestra propia identidad a través de esa otredad, de un otro homogeneizante, de un otro totalmente islamizado. No se habla de los movimientos laicos que siguen luchando y manifestándose hoy en día en todo el mundo árabe. No se habla de la cantidad de presos que hay, etcétera, etcétera. Entonces, es mucho más cómodo presentar al mundo árabe como un conjunto inmovilista, donde el islam es la base absolutamente de todo, y sin entrar a cuestionar determinadas actividades o participaciones. Entonces, yo creo, sin entrar ya en la voluntariedad, más o menos intencionada o no, pero es verdad que sucede con muchísimas otras noticias del resto del mundo. América Latina está también muy maltratada. Entonces, bueno, creo que forma parte de este discurso de consumo rápido y, por supuesto, en determinadas manifestaciones o intenciones hay también un sustrato ideológico que no conviene olvidar. El tema de la islamofobia y demás sigue estando presente. Yo le quería preguntar al profesor de Ruén que cómo se tendría que tratar el caso de los voluntarios antifascistas españoles, que es el caso de mi padre, porque veo que las brigadas internacionales son antifascistas de todos los países. Entonces, este link, tiene que haber un link que una a todos, ¿no? O sea, los luchadores antifascistas en España tienen esta consideración igual que las brigadas internacionales. Pregunto, ¿cómo les tenemos que llamar voluntarios antifascistas o brigadas internacionales? ¿O ellas están dentro de uno más grande que se llama voluntarios antifascistas? ¿Puede aclarar algo de este lío? No sé. A ver, la pregunta es, ¿cómo llamamos a los brigadistas internacionales o a los españoles dentro de las brigadas? ¿Cómo llamamos a los españoles voluntarios antifascistas, pero que no eran de las brigadas internacionales, pero eran voluntarios? Bueno, algunos eran voluntarios y otros no, ¿no? Pero, sí, ya, pero no sé, esos son los historiadores españoles. Yo trabajo sobre las brigadas, pero para mí son republicanos, tropas leales, voluntarios, a lo mejor sí, que se apuntaron. Y algunos terminaron las brigadas. Tengo un caso, bueno, varios casos de españoles que terminaron en las brigadas. En las brigadas eran brigadistas, pero no internacionales. Bueno, luego hay cómo llaman a los españoles que integran después de la campaña, cuando ya no llegan más voluntarios, como llaman a los españoles que, y muchos catalanes, al final de la guerra, en el Ebro, que terminan en unidades de brigadas, como el señor que estaba aquí esta mañana, ¿no? El señor que ya se fue. Entonces, los españoles, pues, son legales, voluntarios, milicianos al principio, luego soldados republicanos de Ales, ¿no? Y luego antifascistas, claro, pero o comunistas o socialistas, lo que fuera. Luego podemos entrar en el debate de que los brigadistas, en su carnet de brigadista, cuando llegaron a España, les obligaron a poner en su afiliación antifascista. No podían poner comunistas, socialistas, tenían que poner antifascista para subrayar el hecho de que era más importante el movimiento antifascista que tal o cual partido y esconder al principio la cantidad abrumadora de comunistas que había. Entonces, lo de antifascista se puede utilizar en muchos casos diferentes. Yo tengo una pregunta también para el señor Robert Cole. En la brigada Lincoln tengo constancia de que coexistieron brigadistas tanto de raza blanca como de raza negra. Incluso llegó a estar al mando de la misma el señor Oliver Lowe, que era de raza negra. Entonces, yo siempre me he preguntado si las tensiones raciales que se dieron en la sociedad estadounidense de aquella época se dieron en el interior de la brigada Lowe o coexistieron paríficamente los miembros de la misma, con independencia de su raza. Sí, entonces, se dice, o sea, la historiografía de la participación norteamericana en la guerra civil española en las brigadas, dice que la primera unidad militar formada por norteamericanos, la primera unidad integrada con blancos y negros en la misma unidad, fue el batallón Lincoln en la guerra civil española. El primer norteamericano de origen afroamericano en mandar soldados blancos en el campo de batalla fue Oliver Lowe, que murió en la batalla de Brunete. Brunete, Brunete, sí. Entonces, la política del Partido Comunista de Estados Unidos, desde antes, mucho antes de la guerra civil española, fue de integración, de igualdad. Entonces, la política que pusieron en marcha en las brigadas era la misma política del Partido Comunista en Estados Unidos. Por eso, lo que dije, y claro, falta la foto, pero los brigadistas continuaron después, en los años 60, estaban en primera línea para luchar a favor de la integración racial de Estados Unidos y dejar la separación de razas en el sur de Estados Unidos, y los brigadistas estaban ahí. Luego tenemos testimonios de los brigadistas de origen africano en el batallón norteamericano, que en sus testimonios posteriores dicen que en España es el único momento de mi vida durante el cual me sentí un hombre entero. Y nadie me trataba como un ser menor por ser negro. Luego podemos entrar en las anécdotas. Ayer cité en otra conferencia en París la historia de Council Carter, o sea, un afroamericano que estaba de era de técnico en los equipos quirúrgicos en la American Medical Bureau. Y cuenta otro voluntario que era peruano, que trabajaba con Moses Brogy. Alguien preguntó sobre Trueta. Pues el dierno de Trueta era Moses Brogy, que era cirujano con las brigadas, en una unidad de brigadas. Bueno, en su equipo había un peruano y un afroamericano. Y el peruano cuenta más tarde que cuando iban a los pueblecitos los españoles les hacía mucha gracia la piel del soldado voluntario negro porque se lavaba y no se quitaba lo negro. No estaban acostumbrados a ver negros. Luego el tema del racismo. Bueno, pues hay una historia de un médico voluntario en el servicio médico norteamericano, un servicio organizado por el doctor Barsky, que era un médico sureño de Estados Unidos y el que parece que... Hay un debate, ocurrió o no ocurrió, que el médico no quiso frecuentar, estar en la misma mesa, etc., en el barco que les llevaban a España, a Francia y luego a España, con Solaria Key, la enfermera negra. Entonces, voluntarios antifascistas, los médicos, los servicios sanitarios eran un poco menos politizados que la mayoría de los voluntarios combatientes. Por ejemplo, en los combatientes norteamericanos 70% eran de Partido Comunista y mientras que en los servicios médicos, en las enfermeras que he estudiado yo, solamente 25 de las enfermeras y aliencomunistas antes de ir a España. Entonces, puede haber un poco de menos movilización, politización entre los médicos, pero hubo, parece ser, es un debate, un caso de racismo dentro de los servicios médicos. Pues un caso. Creo que el médico no duró mucho tiempo en España. Pero, en general, los 80, 120 afroamericanos lucharon en España en el batallón Lincoln y en los servicios de transporte también, porque muchos eran mecánicos, sin ningún problema. Hay un documental, no sé si lo han visto, Héroes Invisibles, sobre la participación de los afroamericanos en la Lincoln. Sí, quería decir sobre el antifascismo que, en verdad, sobre el antifascismo en España hay dos antifascismos. Hay el antifascismo de los antifascistas, es decir, no solo los comunistas. No hablo del discurso oficial, hablo, por ejemplo, en los Estados Unidos, por ejemplo, el hombre que tal vez ayudó el más la República Española es Dubinsky, que era el jefe del sindicato de los talleres para mujeres. Un sindicato muy, muy fuerte y muy, muy anticomunista, pero que ayudó a España. Y también León Júo en Francia, que era el dirigente, el jefe de la CGT, que luchaba contra los comunistas dentro de la CGT, también ayudó mucho a España. Es decir, que es un movimiento mucho más importante. Y también, claro, que entre los comunistas había comunistas antifascistas. Pero el antifascismo, de otro lado, es también solo una palabra de propaganda para la comunidad interna. Es decir, que no es por casualidad que solo se habla de antifascistas. Creo que tú que hablas de las listas que encontramos en Moscú, hay dos cosas, hay las listas y al lado antifascistas y no más. Es decir, que hay el discurso oficial que es casi no político. Es decir, hay gente que ha venido a España porque son amantes de la libertad y antifascistas. Y, de otro lado, hay una señalización muy precisa de la gente. Pero hay una cosa que quisiera decir para poner una anuencia, no sé si dice anuencia. Es que creo que una de las razones para la cual a la fin de la guerra civil, los comunistas hicieron listas. Lo que he visto sobre los franceses. No hablo de los alemanes, es algo bastante especial. Es que se puede ver anarquista y buen soldado, por ejemplo. Claro que no es un anarquista. Solo significa que es un hombre que dice lo que piensa. Pero lo interesante, lo que me parece interesante, que sí se hace una ficha sobre un tipo que conocemos ahora como anarquista, anarquista, buen soldado. Es que tal vez preparan los otros combates. Es antes del pacto germano-sovietico. Es decir, que en España, pienso que el Partido Comunista, los partidos comunistas, el Comité, saben que va a haber una otra lucha. Y que para esta lucha necesitaron no solo los comunistas. Y que es una cosa muy importante. Por ejemplo, y voy a terminar con eso. Todo el tiempo se dice que la retirada de las brigadas internacionales es una traición de Stalin. Se lee bastante en los libros. No es verdad. Son los supervivientes. Hace falta salvar a los supervivientes. Porque son solo supervivientes después de todos los matados en España. y que también las necesitamos para otros combates. Creo que es una cosa importante. No es univoco. Hay una cosa univoco. Hay un momento univoco. Que es el momento del pacto germano-sovietico. Donde todo eso se ha olvidado. Pero cuando se comienza de nuevo, el vínculo en las dos luchas se hace. Y se acuerdan que habían preparado esta lucha antes. No sé si estoy claro. Entonces, es difícil cuando las cuestiones de vocabulario son importantes, pero también hace falta hacer la opción. Cuidado. Simplemente una frase para añadir algo sobre lo que Remy ha dicho de las fichas del Archivo de Moscú. Me acuerdo de la ficha de un brigadista que conocí. Y su ficha en 1939 ponía muy poco politizado, infantil, a veces infantil. Pues ese señor infantil y poco politizado se quedó como miembro del Partido Comunista de Estados Unidos hasta 1995-1998. O sea, muy poco politizado no estaba. Entonces, las apreciaciones eran, en el caso norteamericano, hechas por dos cuadros de partido. Y bueno, puede entrar ahí muchos elementos en una apreciación, no solamente lo estrictamente político. Gracias. 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 Gracias.